El Pleno de la Corte determinó invalidar la fracción novena del artículo 151 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, pues argumentó que dicha disposición violaba el principio de igualdad. La norma exigía a los prestadores del servicio de transporte público a través de plataformas digitales una carta de antecedentes no penales. La decisión se adoptó conforme a precedentes del alto tribunal. Esto resulta violatorio del derecho de igualdad e incide negativamente y sin suficiente justificación en la libertad de trabajo. Al no ser idónea la medida contenida en la fracción impugnada para realizar el fin constitucionalmente válido que pretendía lograr el legislador, se estima que esta norma resulta inconstitucional. En otro asunto, el Pleno también invalidó la fracción segunda del artículo 32 de la Ley Número 174 del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública del Estado de Sonora, que establecía como requisito para ingresar al sistema de servicio profesional de carrera no haber sido sentenciado con pena privativa de la libertad por delito doloso. El Pleno determinó que este tipo de disposiciones resultan sobreinclusivas y violatorias del derecho a la igualdad, no discriminación y de acceso a un cargo público. Que la norma además resulta sobreinclusiva porque no distingue si esto atañe a delitos graves o no graves. Tampoco contiene un límite temporal en cuanto a si la sanción fue impuesta hace varios años o recientemente. En consecuencia, se concluye que con ello se genera una falta de razonabilidad de la medida.